Tú te casarías, bueno, a ver, déjame no hablar de matrimonio, pero tú te empatarías con un muñeco de trapo. Carlos, yo creo que sería una buena opción. ¿Sabes por qué? No joden, no te reclaman, no te cambian el televisor, no te piden, miran el teléfono, a dónde va, con quién, no se mueven, se quedan ahí. Eso es lo malo, que no se mueven. Pero mira, 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 creo que lo puedes llevar a un lugar, le puedes poner un accesorio, le puedes agregar cositas, a lo mejor se puede modificar. Tampoco se mueve. Ponerle afileres. Afileres tampoco, esto fue una brasileña que se casó con un muñeco de trapo, una brasileña que se casó con un... Míralo ahí, míralo ahí. Con un muñeco de trapo y está muy feliz con su muñeco. Y tienen hijos, tienen un hijo y todo. No, como un hijo. Sí, 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 hay un hijo de trapo, Marcelo. ¿Marcelo se llama? ¿Te puso Marcelo? ¿Soldado? Marcelinho. Marcelinho, ¿tiene un hijo de trapo? Pero, a ver, a ver, vamos a ubicar yo. Vamos. Es un muñeco de trapo que hicieron y ella lo está asumiendo como si fuera hijo de él. Claro. Exacto, correcto. Lo malo es que no lo va a pagar lejos. Porque un hombre, un hombre de trapo, si tiene relaciones sexuales con una mujer, es lo que sale un estropajo. No, 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 no.